Las perseguidas o lágrimas de San Lorenzo serán protagonistas durante varios días en el cielo, del 11 al 13 de agosto, y se podrán apreciar en horas nocturnas, principalmente en zonas altas, aunque también en la playa o cualquier zona donde el alumno sea un obstáculo, según nos explicaba el astrónomo aficionado Pablo Aragón. Empiezan a mediados de julio como actividad y terminan el 24 de agosto, siendo entre los días 11 de agosto y 13 de agosto, dependiendo si el año es bisiesto o no es bisiesto, pues que tiene su máximo pico. ¿Qué significa esto de pico? El origen de las perseguidas o de todas las lluvias de meteoros o lluvias de estrellas, todas tienen un origen cometario. Es la cola de un cometa que un día pasó y que la Tierra choca con estas partículas, con este tubo cometario. En especial las perseguidas, pues son las terceras lluvias más importantes del año. Estos restos de cometa brillan en la atmósfera terrestre y crean una imagen singular cuando caen desde el espacio. Son el tercer fenómeno del año de estas características, tras las cuadrántidas y las gemínidas. Horario tenemos en el 2018, tenemos las condiciones de luna mejores. Esperemos que nos acompañen también las atmosféricas, porque hay alguna predicción de nubes. Y eso sí que nos va a tapar. Pero las predicciones de luna que hemos tenido de aquí atrás diez años, que o estaba en creciente o estaba en luna llena, esta la vamos a tener casi ya para terminar el ciclo. Donde es, veríamos la luna final de la noche como una rayita donde va a ser una noche oscura. Sitios para verlo. Sitios alejados, por supuesto, de la luz. Pueblos, ciudades, mejores sitios, pues la montaña. Las perseguidas son una lluvia de meteoritos o de estrellas de las que hay constancia histórica desde el siglo I en China. Pero es en 1835 cuando el belga Adolf Ketelet demuestra que la lluvia se produce de forma cíclica en agosto con su radiante en la constelación de Perseo.